esta nueva sección se llama la narración te voy a pedir, dime yo voy a narrar un gol tuyo después lo vas a ver, ahorita no, después lo voy a hacer bonito, con el video ¿cuál es el gol de Lucho Advincula que tú quieras que yo narre en el programa? ya, narra el que le hice a Intigas 2010 gol, Cristal Intigas 2010 Cristal Intigas 2010 estamos transmitiendo el empate del Sporting Cristal aquí, aquí segundo tiempo, ya va a acabar el segundo tiempo hay un rechace cerca del área, prende la moto Advincula, que velocidad que tiene, Lucho lo superó, increíble, entra el área y si entra el área creo que es gol, lo amaga lleva al arquero, está solo, Advincula gol, 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 gol vale Advincula gol de Cristal, gol y con Luchito me quedo me quedo, me quedo, me quedo, me quedo y con Luchito me quedo que golazo de Advincula que velocidad impresionante de Luchito Advincula comenta la pelangocha para el fuera de lista definitivamente una velocidad impresionante, algo que no se ve en la liga local normalmente una vez que entró al área ya se sentía que podía hacer gol y la terminó metiendo de zurdo a plomo en los años ya dos miles pam, pam, pam directo del Carmen llegó para pam, pam un jugador muy veloz pam, 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 pam que nadie lo puede parar ahí está el gol de Lucho Advincula de nuevo extraordinario gol de Deporte y Cristal muy bien por Lucho Advincula sigan en la sintonía de Movistar Deportes ¡Gracias!